¿Qué onda YouTube? Bienvenidos a otro video más. En el video de hoy vamos a estar comentando unas partidas de Machirino, de un Machirino de 120 dólares. En el torneo de hoy me acompañó Tacos y Vieta. La final fue en contra de Toast, que Toast es un jugador retirado, algo, si ustedes siguen competitivos sabrán por qué está retirado. Y sus otros dos compañeros fueron RBM y Luffy, que son dos jugadores de Elevate. Pero nada, vamos a comentar las partidas y les voy a enseñar un poco del meta actual, el meta, este video lo hago porque también quiero mostrarles el meta en competitivo actualmente. Y nada, vamos a las partidas. Bueno, empezamos en el primer set que es en Penalty Kick. Tenemos primer pick Mech, baneamos Frank, el gato y Lanita. Y nada, ellos luego tomaron Gael Rico y nosotros tomamos el perrito y el Larry. Aquí si ven estoy en la línea del boss, le pongo bolsas porque para que no me pueda tirar gadget, si ven pues se tira con el gadget y no me puede tocar, no se puede pegar a mí. Ahora me traigo la arriba, los todos hicieron un buen trabajo. El Larry tiene bot. Yo otra vez voy a ir a la izquierda. Obviamente si el RBM me tira la super ahí. Me la puede haber guardado en caso de que se me tirara, pero bueno, le puse las bags mejor, le puse las bolsas. Me termina matando. Está, creo que un disparo de mi super, entonces puede haber sobrevivido si le pegaba una más, pero bueno, ya no tenía vida. Todo bien hasta ahora, realmente estamos defendiendo más, tenemos que tener cuidado con los stuns del boss, no nos podemos pegar mucho. Y nada, aquí se tira, el logro pegar con la super, pero bueno, no tiene sentido porque el Rico pusió del lado derecho y nada, el Gael también pues logró meter gol. En este meta se está jugando mucho el Frank, o si muchos saben, el Frank y la Lira justamente están baneados. No me di cuenta de ese jump pad del Toast, apenas me di cuenta en el partido ni me di cuenta. Pero nada, el boss tiene super, se me tira al muro y me logra stunear. Aquí el Vegeta pues, la shio hasta el otro lado del mapa y termina muriendo, pero bueno, mataron al boss que esto es bueno. Realmente lo que más jode aquí es el boss yo creo y el Rico pues obviamente si no tiene muros donde rebotar tantos disparos, pues no va a ser el mismo efecto. Perfecto, ahorita lo tenemos detrás del muro, el Tacos logra conseguir el Mech, la Mecha, antes de que el boss lo mate. Aquí se la paso a Vegeta y Vegeta, yo también creí que iba a morir el Rico ahí, la verdad, creí que había sido una mala jugada, pero no. Tal vez me hubiera pasado a mí, ¿sabes? Le puede pasar a cualquiera que ese tiro de Larry pensé que lo iba a matar. Aquí el, matan al Tacos, el Gael usó la hipercarga, esa ulti de Rico no me logra pegar. Ahora vamos a matar al Gael. Entonces ya nomás queda el Rico defendiendo. Yo intento ir por ese drop, pero me cagué, la verdad, me cagué viendo al boss y dije me va a meter un gadget loco y me va a matar. Entonces mejores me esperé, va a ser pasivo. Aquí yo siempre espero a que el boss se tire primero, o sea, no gasto muchos disparos porque si el boss tiene super, yo sé que se va a tirar a uno de mis compañeros si yo estoy a través del muro. Entonces esperé a que se tirara la make y usualmente eso estaba haciendo, esperaba a que se tirara la gente para poder sacar mis supers y matar al boss. Siguiente partida, realmente sí me gusta, me gustó mucho el draft que tenemos. Tenemos, pues la make ahorita mismo está muy rota. Si les soy sinceros, a corta distancia hace demasiado daño, pero demasiado daño. Claro, al menos, yo creo que le nerfearon, bueno no lo nerfearon en realidad, pero le quitaron el rango porque al hacer counter creo que a Brawlers como Piper o Francotiradores, no sé si esa sea la razón, pero como que me apunta por ahí. Como ven, otra vez puse las bolsas para que no me pegue y aquí lo logro pegar con la super y nada, sacamos una kill y esto ya es igual porque no puede defender a los tres. Vamos al siguiente gol. Ya tengo mi super, eso es algo bueno, el rico también tiene super, pero creo que me la guardo aquí para el boss o se la tiro creo que a la izquierda. Igual pongo siempre mi gadget, o sea, siempre pongo las bolsas. Aquí el rico usó super y justo rompió el muro, entonces no rebotó tanto. Matamos al boss, porque el boss pues si se le tira a alguien realmente no puede matar a dos personas, ¿sabes? Aunque tal vez sí tiene toda la vida, pero bueno. Eso es gol, esa partida estuvo un poco más rápida. Y nada, vamos al siguiente set. Siguiente set, estamos en atraco, estamos en safe zone. Nosotros baneamos Crowe, Mech y Lambert y ellos banearon Lily, Colette y Mech. Creo que, no me acuerdo, ah sí, el primer pick fue Melody, aquí tomamos primer pick Melody, porque fue lo que quedó abierto. Porque ellos obviamente tienen que banear muchas cosas rotas, perdón. Porque está la Colette, está la Lily y un montón de cosas rotas ahora mismo. El taco se va a ir por la derecha. Y le mete super al Carl ahí, creo que lo matamos, no, creo que se va, sí se va y ahí se nos complica un poco. Mínimo estoy en la caja, estoy haciendo bastante daño y el tacos también está molestando mucho. A ese punto de la partida le bajamos el 50 ya. He hecho el 43 y no sé si la ganamos. Y nada, yo le sigo metiendo aún más daño a la caja y todo bien, todo pinta bien. El 2 se va a tirar, se va a tirar a la caja, está haciendo daño, pero no pasa nada. Yo desafortunadamente me muero, el tacos se quedó ahí en las vías del tren. El Vegeta otra vez en las vías del tren y cuando sale de esa, pues te voy a 20. Creí que iba a sacar super el tren de ahí, pero no. Otra vez, voy a intentar pushar por la izquierda e intentar hacer daño porque casi todo el daño que hemos hecho en la caja, pues lo he hecho yo. Mis compañeros vuelven a morir. Aquí le meto una buena super al 8-bit. Logro matarlo y quitarle un poco la torreta. Creí que, sí, aquí el... Otra vez, le pegó al Vegeta al tren. Ustedes cuando juegan contra un tren, lo peor que pueden hacer es que las vías, que se quedan en las vías y... Mira eso, casi le pega otra vez. Pero lo peor que uno puede hacer es quedarse en las vías porque le cargas la super de vuelta. Entonces, hace demasiado daño. Si vi nuestra caja, ya la bajaron al 24. Y eso que nosotros le llevamos como un 40% de ventaja. Y ahora vamos perdiendo, vamos empatados más bien. El Vegeta se vuelve a tirar y... Ya está básicamente a otra super del tren. Nomás tienen que defendernos. Yo muero desafortunadamente y bueno, esto es GG. Y si ven lo que están haciendo es que ponen una torreta del 8-bit. Y el tren se tira para conseguir ese daño extra en la caja. La debimos de haber ganado, pero bueno, siento que ahí el Vegeta le dio mucha super al tren poniéndose en las vías. Siguiente ronda, vamos a ver si la podemos cambiar un poco. Pero bueno, no les expliqué muy bien el draft. Lo que hacen ellos al tener un tren. Cuando tú ves que piquean un tren al shock. Yo siempre, en mi equipo le decimos el tren, loco, el train. Pero nada, cuando alguien tiene un shock, un tren. Pues lo que se suele hacer es que lleves Brawlers que destrocen la caja en pocos segundos. Y el tren está hasta abajo, ¿sabes? Como un tipo Bass Race. Si el tren se tira, tú empiezas a hacer el Bass Race. El Bass Race es simplemente, pues, carrera a quien destruye la caja más rápido. Y bueno, eso es lo que hacemos. La Charlie para eso es con las arañas y la Melody, pues, también hace muchísimo año. Y yo ahí estuve todo el rato pegándole. Me metí, creo que dos gadgets. Entonces, ya la tenemos al 39%. Se meten a mi super, consigo hipercarga y listo. Así, nada, en 30 segundos se acabó la partida, 30 y algo. Y bueno, así funcionan estos combos. Usualmente cuando uno va al tren y el colt está abierto es lo que se suele tomar. Pero, siguiente ronda y última ronda de este set. Si bien el RM, el Carl, ha estado tirándose a la izquierda con los gadgets. Y esta vez, él cambió esta estrategia porque lo que hacíamos era que él se tiraba. Y lo matábamos luego, luego. Entonces, lográbamos tener posición muy rápido. Pero esta vez se esperó. Y gracias a que se esperó, pues, el tren puede posicionarse, ¿sabes? Entonces, el tren muere, pero saca todas sus vías. Logra conectar a nuestra caja. Yo aquí, en este momento, tendría que haber ido del lado derecho con el 8-bit. O sea, Focusear al 8-bit. No logro matar al RM del Carl. Entonces, se nos complica un poco. Lo dejé a un tiro. Si lo hubiera matado, hubiera subido y hubiera hecho mínimo un 25%. Estoy seguro porque todavía estaban defendiendo a una Charlie. Entonces, hace rato debí ir por el 8-bit. En vez de irme a la izquierda, el Carl se va a tirar. Está cerca de la Super Crow. Me logra matar a un tiro. Se queda un tiro. Y a mí le siguen pegando a mis compañeros con las vías del tren. Cosa que... Que importa demasiado. Porque si te están constantemente pegando, pues, el tren a cada rato hace mucho daño. Falla mi Super. Esta partida, igual, ya la dimos un poco por perdida. Porque, pues, el tren simplemente se va a ir tirando. Una Melody no la puede defender. No lo va a matar a tiempo. Entonces, simplemente opta por ir a la caja. Pero nada, era GG's. Y bueno, cambiaron un poco su estrategia. Y creo que ahí, pues, hubo muchos errores. Pero nada, vamos al siguiente set. Siguiente set. Está un Zen. Shooting Star. Bounty. Respiteamos a la Mech. La Mech está muy rota. Ya es la segunda vez que la respiteamos. Yo aquí empiezo agarrando la estrella. Y casi, casi que me muero. Estaba a punto de matar a todos. Me emocioné. Aquí me voy a volver a emocionar. Estoy seguro. Bueno, tenemos la ventaja en estrellas. No deberíamos estar siendo tan, tan agresivos. Yo aquí me dan de todo. Y no sé ni cómo me morí. Pero creo que el RT me pegó una. Y luego me marcó. Y luego el Byron me pegó una. Y nada, me morí. Creo que fue una muerte muy tonta. Y yo, en un partido así como de la Barstool Championship. Estoy seguro que no haría nada de eso. De intentar ser muy agresivo. Sigamos 1-0. Obviamente me voy a ir para atrás. Ponemos trampas de Belly. Y nada. GG's. Pero en esta ocasión, pues... Los teníamos muy detrás. Y yo me estoy emocionando. Estoy jugando Max. Estoy otinando muchísimos disparos. De hecho, cargué una... Esa super la cargué muy rápida. Y ya estoy cerca de otra, creo. Y ahora que tenemos la posición. Tenemos las estrellas. Pues ahora sí que me fui para atrás. Pero mi mech, el Vegeta, decide que no. Que quiere más. Quiere todo el humo. Y bueno, se lo terminan... Se lo terminan culiando. Vamos a esperar aquí a que llegue el Vegeta. Yo por mientras intento sacar mi super. Tiene buenos disparos. Y tenemos 3 trampas de la Belly en la derecha. Cosa que pues debemos aprovechar. Sabes, íbamos ganando. Vamos a darle a la velocidad a la mech. Yo voy a intentar hacer presión por la izquierda. Aquí creo que me muero. Ok, matamos a la Belly. Y afortunadamente, pues... Seguimos ganando. Van a ir por ese camino. O sea, es que cuando tienes... Tú vas ganando. Y pones un montón de trampas. Pues es muy difícil, ¿sabes? Es muy difícil remontar. Ellos las pisaron debajo de... Detrás de un muro. Entonces, tampoco es como que pudimos aprovechar mucho. Yo logro sacar mi super. Ya tenía la hipercarga. Y creo que esto es GG. A menos de que me van a tener al taco. Simplemente vamos a intentar empujarlos un poco. Y nada, no matan al taco. Si ganamos. Vamos a la siguiente ronda. Siguiente ronda. Perdón si me... Me paso de comentar algunas cosas. Por el draft, por ejemplo. Pues la mech fue lo primero que piqueamos. Luego ellos fueron Lola. Porque la Lola es un buen counter de la mech. No sé ahorita qué tan counter sea. Pero es un buen pick en contra de la mech. Y fueron creo que RT. Y por último, pues... Bueno, nosotros sacamos Max y Bell. Y ellos fueron Byron. No sé... Digo, lo están curando. Aquí en la derecha están siendo muy agresivos. Yo sé que una velocidad. Y rusheó al Toast. Logro esquivar un poco a la Lola. Lo logro matar. Me llevo la kill. Pero bueno, él sí lleva las cuatro estrellas. Luego lo vamos ganando. No pasa nada. El taco se muere. Aquí quiero baitear un poco al Byron. A que pise la trampa. Digo, no estoy pusiendo al Byron. Estoy esperando que la pise. Y ya luego lo rusheó. Me salió bien. Sí, en realidad me salió bien. Porque yo saqué tres estrellas. Y ellos llevaron dos. Entonces es un buen tradeo. Un... Un buen tradeo positivo de elixir. Simplemente estamos siendo un poco más pasivos esta vez. Pues porque no tenemos realmente la posición. No estamos haciendo tan agresivos. Aquí voy a... Voy a sacar la hipercarga. Creo que la voy a... Se las voy a dar. Estoy esperando el momento indicado. A ver si alguien se acerca. Igual, cuando tienes velocidad y la make. Es un combo muy fuerte. Igual sigo esperando. Estoy siendo muy paciente con la hipercarga. En algún momento lo voy a sacar. Aquí el Byron me pega un tiro. Pero bueno. Pinchamos a la Lola. Intento esquivar al Byron. Y... Bueno, sacamos dos kills. Y ahora vamos ganando. Ahora tenemos las trampas de la... De la belt. Que... Bueno, solo hay una en la derecha. Pero con eso es suficiente. Vamos 15 a 18. A 8, perdón. Entonces es muy difícil que nos remonten. Porque realmente tenemos las estrellas un poco repartidas. Tendrán que matarnos a cada uno de los... O sea, a cada uno. El RMP es la trampa. Yo les doy velocidad. El Toast está fallando bastante. Creo que íbamos a... Ir en línea recta. Pero bueno. Yo les esquivo unos disparos. Se logra morir. El Vegeta tiene seis estrellas. Y aunque lo maten. Pues no van a ganar. Entonces... Ese es el tercer set. Y nada. Bastante... Un combo bastante bueno. Y vamos al siguiente. Último set. Estamos en Bells Rock. En OKL. Aquí baneamos Frank, el Gato y el Tic. Ellos banearon Mandy, Meg y la Lily. Creo que... A ver. ¿Quién tenía Fris... Nosotros teníamos primer pick. Porque piqueamos al... Al Angelo. Luego ellos fueron... Ellos fueron Genio y RT. Estoy seguro. Porque nosotros fuimos Sprout y la Pearl. Y ellos sacaron el Grey. Porque pues ocupan algo para romper. Algo para intentar matar a otro guard. Yo aquí estoy pegando bastantes disparos. El Grey falla un disparo. Y como está muy arriba. Yo lo encierro para que no se vaya para atrás. Falla otro gancho. Aquí está haciendo mucha aparición. Estamos en un mal lugar. Porque pues en la derecha se están culiando al Angelo. Y en la izquierda también tenemos un poco de problemas. Pero nada. Logramos aguantar la presión. Estamos chilling. Y ahora yo tengo un muro. Lo voy a poner de ese lado. Para que obviamente no pase el Grey. Porque todavía le queda un gadget. Y lo podría usar y me podría matar. Entonces estoy guardando mi distancia. No quiero que me jale obviamente. Ahí me termina jalando. Pero igual. Pues. No me jala a través del muro. Entonces está bien. Aquí no quiero que me mate el Genio. Creo que fue... Fue buena decisión poner ese muro. Porque me podía haber matado. Y darle la vuelta al muro. Entonces se hubiera curado el... Y hubiera sido un Wambiwan contra el Angelo. Que pues eso no quería que pasara yo la verdad. El Genio tiene mano. El Grey se va a tepear. Se me lagué un poquito ahí. Y sale vivo. Entonces vamos a esperar a que se recupere nuestro Angelo. El Genio va a querer hacer presión durante... Por el Myth. Aquí estamos un poco presionados. Yo creí que... Y la íbamos a tener un poco más complicada. Pero realmente no tienen algo como que nos... Nos spawn tropee. O no nos deje pasar. ¿Sabes? Aquí puse un muro para que... No tengan... Para que nadie me pueda pegar. ¿Sabes? Para yo tomar la línea del Genio. Y que el RT no me esté molestando de ese lado. Están pusiendo mucho mi Pearl. Esquivo la mano del Genio. Y aquí es cuando les metemos de todo. Les metamos hasta para llevar. Grey se va a tepear. Yo saco otro muro. Y nada. Muros por doquier. Un montón de cosas. No sé ni qué está pasando en la pinche partida. Pero bueno. Vamos a la siguiente ronda. Siguiente ronda. Y último. Estamos en Match Point. Yo aquí... Bueno. Me acuerdo que... Bueno. Yo piqué el Sprout. Tenía aún así tenido miedo de que sacaran algo más agresivo. Pero bueno. Para eso es la Pearl. Porque la Pearl puede defenderte de un Mortis. De cualquier cosa que se te lance como un cagado. Cualquier brawler agresivo. Entonces. El combo está bastante bien. También me gustó mucho el combo. Y nada. El Grey va a intentar siempre jalarme. Yo cuido muy bien mi distancia. Afortunadamente soy Main Grey. Y le sé a los ganchos. Aquí pongo el muro de mi vida. Loco. Los... Los separo a los tres. Y encima nos doy de comer al RT. Literalmente lo puse en nuestra bandeja. Y nada. Ese fue un muy buen muro. Y ya he tenido todo este gameplay del Sprout. He estado jugando bastante bien. Creo que me va a empezar a emocionar. Y ya van a ver qué hago. Pero bueno. El Grey aquí. Miren. Por ejemplo. El primer error que cometo. Es intentar trolear al Grey. No trolear. Pero es como. Yo quería que me jalara a propósito. Solamente que el muro lo debí de poner. Encima mío. Como para esquivar el gancho. Y no. Entonces lo puse mal. Porque con el Sprout. Si tú te pones un muro encima tuyo. Como que te empuja a un lado. Entonces eso te hace ayudar. Te ayuda a esquivar manos de genio. Y cosas como el Grey también. Me terminan jalando. Yo fui a poner ese muro. Dije. Voy a poner una construcción ahí del Fortnite. Y me terminan manoseando loco. Sabía que el Grey no me quería baitear. Porque el Grey se fue hasta atrás. Y me estaban baiteando. O sea. Yo sabía muy bien que me estaban baiteando. Y aún así fue por eso. Aún así fui a poner el muro. Lo único que tiene que hacer el Aperl. Pues es. Aguantar con ese escudo. Esperar que el RM le pegue los tres disparos. Porque así no lo mata. Pero. Bueno. Me olvidaba que perdía el Dakos aquí. La verdad es que me olvidé. Creí que lo ganaba. Pero. Igual. Gastó la hipercarga al genio. Cosa que nos vino muy bien. Realmente no tenía chance el Dakos. De ganarle a un. A la hipercarga al genio. Tienen. Ahora todos tienen supers del equipo contrario. El genio va a intentar baitear otra vez o algo. Y el Grey pues tiene. Tiene todavía un gadget. Creo que le queda un gadget. Ahí se le tira al Angelo. Lo logra jalar. Pero no lo mata. Y. Aquí le quiere hacer un poco de presión. Pero bueno. Logra. Salir con su TP. El genio. Como que se arrepintió de ir por la mano. Porque estaba un tiro. Y nada. Aquí hicimos mucha presión. Gracias a que. Pues. En la derecha. Se. Se separaron bastante. Y. Aquí. Yo estaba haciendo mucha presión. Sabiendo que el genio tiene mano. No sé qué estaba haciendo. Ok. Ahí ya se. Ya me había dormido. O sea. Estaba jugando súper bien. Todas las partidas del Sprout. Hasta. Hasta. Esta. Hasta esta ronda. Y la última ronda. Porque no sé. Me estaba confiando mucho. Y nada. Me terminaron manoseando. Lo cosa. Que. Zero kills. Pero. Los muros estuvieron. Muy precisos. Estuvieron al toque. Estuvieron al punto. De cocción. Y nada. Ese fue el torneo de Machirino de hoy. 120 dólares. Creo que ganamos como 80 dólares. Entonces. Está bien. Está bien. Estuvo. Estuvo. Bastante cortito el Machirino. Les quería enseñar un poco de la meta actual. En estos mapas. La verdad es que el meta. Como que no está todavía. Como que muy definido. Simplemente. Hay. Muchos brares rotos ahora mismo. Y. Bueno. Pueden ver que la Mech. Es uno de ellos. Está. Está muy. 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 Opea ahorita. Entonces. Aprovechen a usarla. Por si le llegan a nerfear. Igual que el Frank. Igual que la Lily. Un montón de brawlers. Pero nada. Y. Ese es el otro equipo. Gracias por ver el video. Y. Nos vemos en el siguiente. No olviden de darle like. Suscribirse. Si les gustó. Y. Chao. No olviden de darle like. Gracias.